¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ansían llegar, la graduación final. La graduación fue el mejor día de mi vida, incluso más que el día de la promoción escolar. Desde que llegué quise tomar todas las fotos y vídeos posibles para tenerlo de recuerdo y como alguien totalmente especial como el padrino elegí a mi padre, quien dio todo lo posible para yo tener todo lo que quisiera. Por supuesto también invité a mi mamá y a mi hermanito menor porque eran tres invitados por graduado. Tuvimos que esperar una larga fila para tomar las fotos. Mientras mi mamá hacía tiempo en la fila, estuve viendo la cancha intentando ver algo interesante. Fuimos a ver un poco el teatro, nos tomamos un par de fotos antes de que iniciara el desfile. Después de las fotos y de buscarle un asiento a mis invitados, me dirigí a las filas para iniciar con el baile de graduado con el padrino o marrina. Aunque la fila de mi curso aún no estaba hecha, después inició la parte más emocionante. Tras iniciar la ceremonia, nosotros los queridos negros sentados al frente duramos un rato escuchando el discurso de la directora. Habían unos cuantos invitados de honor también, cada quien conocido de un área diferente que encajaba con el área académica de cada sexto, como la música, tecnología y otros más. Luego llegó uno de los momentos más esperados, la entrega de los diplomas, haciendo fila organizada, claro. De verdad, aguanté las ganas de llorar y gritar de emoción cuando tocó mi hora. Me llenaba de orgullo estar frente al lugar que cualquiera soñaría. ¡Gracias! 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 Por supuesto, al igual que la promo, los graduados de música prepararon un mini concierto y nosotros dándolo todo desde nuestros asientos. Y luego llegó el momento que más esperábamos, el momento de lanzar los gorros. Al inicio hicimos un pequeño ensayo sin tirarlo para los camarógrafos, pero cuando lo tiramos de verdad fue emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!